¿Qué pasa con eso? Me quiero llevar el Xbox One ¿Mana? Me quiero llevar el Xbox One ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya vas a comprar? Sí ¿Ya se van a llevar el Xbox One? Algunas horas atrás En esta serie vamos a las casas de empeño de todo México en busca de buenas ofertas Y ya se la saben, lo que más nos mueven son los videojuegos Vamos desde consolas retro actuales en sí de todo un poco Pero el día de hoy venimos con un objetivo bastante claro Venimos en busca de una consola en la cual podamos jugar juegos muy actuales Como Fortnite Warzone e incluso Dead by Daylight Y todo esto con un presupuesto bastante bajo Si te interesa saber si el día de hoy encontraremos un buen ofertón Quédate con nosotros que enseguida comenzamos Antes de seguir con el video les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener ingresos extra para los videos del canal Les presento a Binomo Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente Se puede desde todas las plataformas ya sea Android, iOS e incluso PC Te enseñaré cómo invertir dentro de la app En este apartado solo seleccionaremos cuándo queremos invertir En este caso yo invertiré 100 dólares Ahora observaremos con atención la gráfica ya que la decisión más importante es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido En este caso yo decidí que va a bajar Ahora solo toca esperar si la gráfica sube o baja sinceramente el momento de más emoción ¡Y listo! Como ven aquí está mi ganancia gracias a mi inversión Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app Por eso en la descripción te voy a dejar un link con 1000 dólares ficticios para que puedas practicar en tu cuenta demo Y así generar más ingresos Y recuerden que la app es para mayores de edad porque si es trading de manera descuidada puede atraer ciertos riesgos Y te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad Sin más que decir empecemos con el video Esta fue la primera casa de empeño a la que llegamos pero lastimosamente no encontramos nada Pasó un hecho bastante sad pero voy a dejar que lo miren ustedes Y es que las consolas estaban a un precio bastante regular Como suelen estar en Marketplace los Tianguis y pues también las casas de empeño No había una gran oferta así que dijéramos Pero en especial había un 360e que estaba bien Estaba en 900 pesos mexicanos que son aproximadamente 45 dólares ¿Pues cuándo tienes ese Xbox One? ¿Es el... ¿Fuant? ¿Es que no le encanta a ver? Sí, es 799 ¿Y el 360e cuánto lo tienes? 999 ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¿Me lo puedes mozar? Sí Cinco minutos después Me voy a traer arroz Se estarán preguntando por qué no me llevé este pedazo de consola Y créanme que yo también me lo voy a preguntar La consola solo tenía un error Decían que no leía los juegos En sí yo deduje que era el láser Pero pudieron ser muchas cosas Como mantenimiento Podría ser incluso que la bandeja no abría No sé Podían ser muchas cosas Pero como era la primera casa de empeño Decidí no arriesgarme Además de que el objetivo de este video Es encontrar consolas que corran Fortnite Que corran Warzone Y otros juegos Así que agarrar un 360 Tampoco era tan buena opción Pero para otro video Quizás sí lo hubiera sido Así que dejen su F en el chat Porque no me la llevé No sé Hasta la hora me arrepiento Por ese disco duro Y por los juegos Y el control que traía Ya recompensaba bastante Pero sigamos con la cacería Aquí sí encontré tremenda joya De última generación En el Mario Kart 8 Para Nintendo Switch Como venimos a buscar cosas actuales Esto entraba dentro de El Mario Kart 8 Para Nintendo Switch Suele estar arriba de mil pesos Tal cual Nuevo o usado Es que ya lo saben Nintendo es algo Que no se devalúa mucho Así que encontrar este juego En 650 pesos mexicanos Fue una tremenda locura Nunca había visto ese precio Ni siquiera en Marketplace Así que no podía dejar pasar Este ofertón Créanme Que a eso no encuentran Ni siquiera el cartucho solo Y a la caja Pues le da un plus Bastante bueno Díganme ustedes Por este precio De 650 pesos Se lo hubieran llevado O lo hubieran dejado Sinceramente Yo me lo llevé En esta compra Se podrán dar cuenta Por cómo se mueve la cámara Que ya venía con prisa Ya venía locado Y esto es porque Yo me fui a una esquina A otro lado Tal cual Para corroborar precios Ya que vi una Xbox One Tal cual De reojo A un muy buen precio Estaba en caja Y aparte Era edición especial Pero quería corroborar Cuánto costaba esta consola Si verdaderamente Vale la pena O ese era el precio Que tenía Y si Me llevé la sorpresa De que era más cara Y en mi cara Estaba el ofertón De ofertones Pero Cuando volteé Ya habían unos chicos Tal cual viéndola Decididos a llevársela Pero Cometieron el mismo error Que yo Ponerse a corroborar precios Estaban tal cual Checando Buscando el nombre De la consola Veía que lo buscaban En eBay Mercado Libre Yo que sé Y en lo que checaban Todo eso Miren lo que hice Y bueno Bruce Quiero que dejen su F En el chat Por este bro Porque tal cual Si no lo piensa dos veces Y se la lleva de una Me gana el ofertón Del día Nada personal hermano Si estás viendo este video Pero pues Se prestó la oportunidad Y bueno Me la tenía que llevar Quiero que aquí en los comentarios Me digan ¿Se lo hubieran llevado? ¿No se lo hubieran llevado? Sinceramente Yo últimamente La ando trayendo ganas A un Xbox One Y creo que esta era la indicada Pero Los escucho aquí atento En la caja de comentarios Y bueno Bruce Ya tenemos nuestra cacería Del día de hoy Siento yo que nos salió Bastante bien Miren es un Xbox One De un terabyte Trae juego Trae control en sí Simplemente para llegar Y conectar Para el chequeo de esta consola Y ver que podemos hacer Actualmente con una Xbox One Que nos costó Básicamente 160 dólares Entonces 1,360 pesos mexicanos Pues vamos Para casa Algunas horas después ¿Qué onda bros? Pues ya hemos regresado A casa Después de haber hecho Estas grandes compras En sí fueron Los ofertones Del día En primera instancia Compramos el Mario Kart 8 Para Nintendo Switch Obviamente Es semi nuevo el juego Y pues Como saben Pues Nintendo ya es tan caca Ya no pone manuales Ni nada Así que así viene Solito el juego Mario Kart 8 Para Nintendo Switch El precio de este juego Revendido tal cual En Marketplace usado Es de alrededor De mil pesos A más Incluso a lo mejor Un poquito menos Y el precio Que conseguimos En las casas de empeño Fue de 650 pesos mexicanos Que son aproximadamente Unos 30 dólares En sí estuvo Bastante económico Que opinan ustedes Buen precio Mal precio No lo sé Vamos a probarlo De forma rápida Aquí tengo una Nintendo Switch Lite Vean Vamos a ponerlo En su puerto De cartuchos Ahí está Mario Kart 8 Funciona perfectamente El juego Así que Pues ya es una ganancia ¿No? Y ¿Por qué menciono Si sirve o no sirve El juego? Porque en esta casa De empeño Precisamente No nos Probaron el juego Y en sí Este tipo de juegos Electrónicos Y eso Nunca tienen garantía Así que Si no servía Nos chingábamos Pero bueno Terminó sirviendo Y fue una muy buena Compra Y bueno Bruce Ya estamos aquí Con la siguiente compra Que fue una Xbox One De un terabyte No se queda nada corto Un terabyte Para esta generación Está bastante aceptable En esta ocasión Creo que es la primera Consola de edición especial De Xbox One Compramos una De Call of Duty Advance Warfare Vean aquí está No es muy buen Call of Duty Según yo sé Por opiniones Pero pues tenemos La edición especial Y eso Nunca es malo El precio de esta consola Para que vean Que no les miento Vean Voy a hacer un zoom aquí El precio original De la consola Por la cual pagó el dueño Fue de 8500 pesos mexicanos Que son aproximadamente Unos 430 dólares En sí No es nada barato Y nosotros La conseguimos En 3360 pesos mexicanos Que en dólares Son unos 160 dólares Aproximadamente Yo creo que fue La ganga de gangas Un precio razonable Lo que nos incluye En esta consola Se los voy a mostrar Vamos a abrirlo En sí Lo que nos incluye Dentro Es el juego Vean El Infinity Warfare Aquí está Está en perfecto estado Algo que les quiero mencionar Y es para toda la gente Que compra juegos nuevos Banda Hagan lo que hizo El compa de este Vean Le pegó la etiqueta Aquí adentro Hay mucha gente Que la rompe Con una navajita No compa Despégala y pégala acá Es mucho más eficiente Y cuando alguien Lo vaya a comprar Semi nuevo Pues no va a tener Que lidiar con estas cosas Que rompan algo Yo Se los recomiendo Al 100% Simplemente Despeguenla Y péguenla acá abajo Siempre lo he hecho Desde la Xbox 360 Y espero que también Lo hagan ustedes El control que venía En la consola Es este Vean No es el original De la consola Porque este lo tiene aquí Tal cual en la portada El control que originalmente Trae la consola Es este Y este es el que nos trajo Vean Esos bastardos Me mintieron Es verde Es como de guerra Pero no es tal cual El del Advance Warfare Y aparte el juego No es el mismo Apenas me doy cuenta Ay no Estoy bien Menso Cierto Me voy dando cuenta Que trae el Infinity Warfare Y no lo había captado No lo habían captado Por el Infinity Warfare Es de los peores Call of Duty Ustedes dejen su comentario Aquí abajito Si es malo Si es bueno el juego Según yo es malo Por las críticas que obtuvo Pero a lo mejor Pues me dejé guiar Por opiniones Que no era la mía Déjamelo aquí abajito A ver si vale la pena jugarlo Dentro de la caja Nos trae lo que serían Los cables Nos trae la fuente de alimentación Nos trae todo Y aparte nos trae Un cable HDMI Que es el cable HDMI Original de la Xbox One Ah perro Es mi día de suerte Un centavo Está chulito Y ya por último Nos trae la consolita Vamos a sacarla Y esa es la consola Miren que tremenda Chulada Es la edición especial Obviamente Vean Es hermosa Cualquier precio Que se pagó La neta Valeó muchísimo La pena Ahora vamos Con la calación Ah perro Que sonido Lo bueno De las ediciones especiales Que al parecer Se conserva Desde la Xbox 360 Yo se los digo Porque yo no he tenido Ninguna One Edición especial Es que siempre Hacen soniditos Bien chingones Cuando las prendes La 360 de Gears of War La 360 de Halo 4 Y al parecer También la de Xbox 360 De Star Wars Y al parecer También esta Xbox One Como pueden observar Ya tengo la consola aquí Tengo el control Que venía Ya le acabo de conectar Unas baterías Y vean Estaba obviamente Estaba vinculado Y aquí tenemos Los juegos que trae dentro Y vamos a ver Los gigabytes que tiene Si Sus gigabytes que tiene Son los de 334 Los que tiene disponibles Obviamente Es un Tera Y también tenemos El Minecraft Y el FIFA 21 Pero tenemos que Conectarnos a internet A ver Vamos a conectarnos rápido Imagínense que no sirva El internet Eso si Que asusta Ya sería una mamada Y listo Obviamente Tenía que haber actualización Vamos a ponerla a actualizar Y bueno Bros Pues ya tengo La consola conectada Vean Funciona perfectamente Ya le metí Lo que sería el disco Que aparte Eso me lo calaron En la casa de empeño Ya la conecté a internet Ya la actualicé En si es una consola De 10 A la que nosotros Ahorita Simplemente Podríamos conectar La internet Descargar nuestra cuenta Y ponerle juegos actuales Como Fortnite Warzone Y jugar sin ningún Tipo de problema Además de que El almacenamiento Nos favorece Demasiado En si Una suscripción Al Game Pass Y ya tenemos Una consola Lista para chingarle Pero Banda Vamos a ponernos serio Así que Música seria Por favor Modo serio Vean lo que me acabo de encontrar Me acabo de encontrar Este ticket Lo acabo de encontrar En la consola Es de las tiendas Sex Vean Aquí están Ya saben Hemos hecho varios videos De las tiendas Sex Y Para mi sorpresa La consola Y tanto el control Tienen garantía De las tiendas Sex Creo que ahí lo están viendo Con full HD Vean Tiendas Sex Y no les enseño La consola Tal cual su sello Porque lo tiene igualito Pero en la parte de atrás Nada más que Si me da un chingo de hueva La neta No seas huevón Pero Al punto al que quiero llegar Es este El precio que les costó La consola A la gente que la compró Les costó 6500 pesos Mexicanos En si Es una tremenda oferta Vean Nada más A nosotros nos costó Literal Menos de la mitad 3300 y algo Y a ellos 6500 Oh Pobrecito Y aquí dice Que no trae juego Obviamente el juego Se lo pusieron aparte Porque ya vimos Que no es el mismo juego Y aparte Compraron el control En silla de todo Por lo que compraron Costó 8300 pesos Mexicanos Es una tremenda barbaridad Pero aquí es donde surge Mi duda Y al punto que quiero llegar Aquí podemos observar La fecha En la que se en concreto Esta venta Fue el 19 De noviembre Del año pasado Del 2021 Apenas tiene Sus escasos Tres meses Y se acaban de cumplir En si esta Nuevecita la consola Bueno Semi nueva Sacada de la casa de empeño Ustedes me entienden Que la acaban de comprar En pocas palabras El punto es Porque alguien Que compró esta consola En 8300 pesos Mexicanos Por que carajo La fue a vender A una casa de empeño Que pues si Ya hemos hecho una investigación Y te dan mucho menos De la mitad De lo que van a vender La consola Para ganarle Es el negocio De las casas de empeño Es decir Que a la persona Que fue a vender Esta consola A lo mucho Le habrán dado Unos 1800 pesos 1500 pesos Mexicanos Aquí es donde Tenemos que afrontar Una realidad Muy cruda Y es que En las casas de empeño Hay más contenido robado Que en los mismos Tianguis Ya se ha visto En varios memes Se ha visto En todos lados Y es una realidad Que tenemos que afrontar Y es que En algunas casas de empeño A las que yo he ido Venden contenido robado En si Ya Son descarados Te dicen Este celular fue robado Está bloqueado con iCloud Y lo vendemos más barato Por eso Lo cual no deberían de hacer Ni de aceptar Las casas de empeño Si les metieron gol Ya No lo vendes Ya ni pedo Pero bueno Es un negocio Que al parecer Nunca va a terminar Y no le echemos la culpa A la gente De los tianguis Banda En los empeños Que son tiendas autorizadas Y todo eso También sucede Es una realidad Muy cruda Pero banda Yo pienso Que esta consola Fue robada No sé Díganme su opinión En la caja de comentarios Y es que la consola Es una edición especial Viene en buen estado Y aquí viene el ticket De que apenas Hace tres meses La compraron A más del doble Del precio 8300 Y yo la compré En 3300 Sinceramente Banda ¿Qué dicen ustedes? Quiero escuchar su opinión Aquí en la caja de comentarios ¿Creen que sea robada? ¿Creen que no? Pero bueno Yo aquí En la consola Como no le cambiaron La contraseña Todavía tengo el correo De la persona A la que le pertenece Esta consola Así que Voy a contactarla Voy a contactar Esa persona Voy a tratar De hablar con ella De a ver si me dice Si me dice que la vendió Pues bien Que chingón Por ahí la neta Pues espero Que te haya sacado Un apuro Pero si no Vamos a ver Si podemos Tratar de regresarla Vamos a ver Que show Banda Dejen su guardadito De Banco Azteca Aquí en los comentarios Y si logro saber Que paso con esta consola Van a tener El desenlace Aquí en un próximo video Vamos a tratar De hacerlo Sin mas que decir Recuerden Yo soy Xpector Y que es el dios De esta basura Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las uñas Y lo llenaron De clavos Y lo llenaron